Voy saliendo de Parque de Sontle, estoy impresionado y tengo mucho por contarles porque siento que nos han engañado en algunas cosas como muy amarillistas respecto a la gente, respecto a todo eso de las plazas entonces les quiero contar cómo es la experiencia, cómo se está viviendo qué medidas, cómo tienes que actuar adentro, entonces hay mucho por contarles Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, estoy cerca de llegar a una plaza que se llama Tessontle y bueno pues voy a intentar hacer compras porque me urgen algunas cosas entonces vamos a ver cómo se encuentra la plaza y pues qué miedo, ¿no? Así como han publicado videos de que está super saturado, vamos a ver si es cierto o no solo fue la apertura, quiero ver cuál es el modus operandi de las tiendas informarles cómo pueden venir ustedes Pues nada más se puede subir cuatro personas, hay señalamientos aquí abajo y hay un punto, dos puntos, tres puntos y cuatro puntos y todo lo está en cuenta, desde que llega este termo la temperatura se está muy cool La zona de comida todavía no está operando, no hay gente como se pueden dar cuenta es Y por fin las cosas lucen normales Probadores Evidentemente están cerrados Toda la gente que trabaja aquí en la tienda trae sus caretas, eso está increíble desde que entras nuevamente aquí en la tienda te vuelven a tomar la temperatura y está chido, ¿no? Está muy bien que haya un control En cada tienda debe haber un común letrero Bueno, es lo que he visto en algunas que dicen cuántas personas pueden entrar Aquí en CNAP vi que eran 106 personas y pues la tienda es un poco grande Guarda tu distancia y tienen aquí pues los piecitos para que vayas viendo pues la distancia que tienes entre las otras personas hasta ahí está la otra y todo luce bien Pues ya realicé mi compra Disculpa para salir Ah, ok Amiga, acá están las flechas, yo sin ver Pero bueno, está cool Hola Hola, ¿qué tal? ¿Buenos días? Buenas tardes Adelante, gracias Puedo decir que prácticamente soy de los únicos en traer careta y la gente a veces me ve como exagerado pero realmente a mí es algo que no me interesa pues porque me estoy cuidando Hola Hola, vamos por ahí Gracias Hasta luego Más cajeros como el que estaba ahí en el Chanem, por favor Así te alegran el día Acá se infeliz y todo Saludos si lo estás viendo este video Vamos a tomarnos un café con sana distancia Con su sana distancia si quieres también Acabo de comprar un vestido que está increíble Sí lo compré el de lentejuelas Me lo llevé La neta es que no sé si me vaya a quedar o no Pero dije, me tengo que arriesgar Ojalá y si me quede Me quité un rato la careta Porque no estoy conviviendo con nadie No hay casi gente Afortunadamente Y pues ya Estoy disfrutando un poco El hecho de regresar a esta normalidad Que sí la viví como muy encerrado Como voy a grabar de chava Me voy a llevar este top Está increíble Y pues a ver, súper lindo No te lo puedes probar Y eso es un gran problema Porque no sé si me va a caber Por mi gran espalda Pero pues bueno A ver qué Y miren, aquí no encontramos a nadie Hola Hola ¿Es automático? Sí Adelante Gracias Miren, aquí abajo hay flechas Pero casi nadie las respeta Porque Pues no sé Como que A veces no tienen sentido Así deberíamos de seguir todos Pero Casi nadie Les hacemos caso a estas flechitas Y están por toda la tienda de Sara Y así lucen las tiendas Y todo y todo Ahorita aquí en Sara Vi una tifa Que estaba probando la ropa por arriba O sea No te das cuenta que No te puedes probar las cosas O qué Miren En Sara Si les pusieron un acrílico Para las cajas Si es el cansadero o no Yo digo que sí Voy muy bien con mis compras Hay cosas que O sea Que quisiera Este Probarme Pero pues no puedes No puedes Y tampoco quisiera Comprarlas Porque No voy a regresarlas O sea No quiero venir pronto A la plaza Para regresar una compra Entonces Es como tan complicado eso De que Miren Las puertas No están abiertas totalmente Están como selladas Para que ellos tengan el control Aquí nada más es entrada Y el otro lado es salida Ya si tienen el control De cuántas personas hay dentro Está chido Los juguetes ya abrieron Máximo Ahí Máximo 21 personas Pues estamos en The Home Store Y en ninguna tienda de ropa Me había pasado que ya se llenara Supongo es por la hora también Porque llegué súper temprano Pero aquí ya La gente ya llegó mucho Bueno no hay mucho Pero ya se llenó Entonces El cupo De la foro Y pues Tenemos que esperarnos Hasta que Salga una persona Para que podamos ingresar Entonces pues Esta pool Que estén siguiendo el protocolo Y pues te da más seguridad De venir a Hacer tus compras Una de las cosas Con las que más he sufrido Es que tienes que estarte Poniendo gel a cada rato Las manos ya las traigo Súper resecas Ya me están ardiendo Entonces pues En cada día Te obligan a ponerte Gel antibacterial Lo cual está chido Pero Pues sí está Está difícil Para las manitas Y más si son de piel sensible Como la mía Que ya mis manos Están así de Ay ya no más alcohol Por favor Miren si está Ahí el termómetro Por si quieren venir Pues es un espacio Entre comillas seguro Pero está Está bien Digo que entre comillas Es seguro Porque al final Aunque Alguien le mida la temperatura No sabe si alguien Trae el virus Y así ¿no? O sea tampoco es como Que te puedan hacer Una prueba rápida Antes de entrar A A la plaza Pero pues al menos Esto sí es una medida De prevención Que nos ayuda a todos Y más para las personas Que laboran aquí Que diario Están en constante Contacto Con las personas Entonces Pues buena medida Y está chido Ahorita les cuento Más cosas Bye parque de Sontle Se ve que a quienes vigilan Las tiendas departamentales Los estuvieron capacitando Además los obligan A que parte de su ropa De trabajo Sean utilizar Estas caretas Y utilizar cubrebocas Lo cuales también Le brinden una seguridad Al cliente Yo al menos Me puedo sentir seguro Cuando una persona Me atiende Con una careta Porque sé Que se está protegiendo Y que es como Una pequeña barrera Yo sé que no Es como Uy ya Con eso La libraste Pero al menos Es una pequeña barrera Que sí nos ayuda A sentirnos más cómodos Y es que siempre lean Todo lo que está apareciendo O que de repente Pregunten ¿Dónde se encuentra? Porque ahí me decía Un vigilante En algún momento Ahí está el gel Al lado yo Al lado de donde Al lado de donde No veo Entonces de verdad A veces no son tan visibles Las cosas O estamos acostumbrados O tienes que estar preguntando Si es automático Tienes que apachurrarle Cada tienda es diferente Todas tienen un diferente Todas tienen un mismo protocolo Pero de alguna manera Todas son diferentes Nunca volteaba hacia abajo Y ya cuando volteas hacia abajo Te das cuenta Que todas las tiendas Tienen señalamientos Para que no vayas Hacia el mismo lado Que las personas Para que no te encuentres Para que saben O sea Tenemos que seguir Esos procedimientos Lo más que se pueda Yo sé que en los pasillos También de las plazas Seguro va a haber Flechas que indiquen Nada más la dirección Que tienes que caminar No puedes caminar en contra Porque sería como Toparte a las personas de frente Saben Hay como detallitos Muy pequeños Que seguramente Las plazas tuvieron que Armar todo su protocolo Entonces estaría chido Que nos adecuemos poquito Que respetemos Y nos están diciendo Que no puedes entrar Porque ya está Pues el cupo Limitado de ahí Hay que ser conscientes Hay que llevar nuestro cubrebocas Si tienen caretas Úsenlas Yo no sé Porque la gente se niega A usar una careta Para mí aquí Es como lo más sencillo Siempre que salgo Siempre que voy a comprar Utilizo una careta Entonces yo de verdad Las recomiendo muchísimo También les sugiero Que carguen con una crema hidratante Porque neta A mí me pusieron Como más de 10 veces Gel antibacterial Y las manos Las traigo Súper resecas Súper rojas Me arden un poquito Si queremos entrar a las tiendas Evidentemente Nos tenemos que poner Gel antibacterial Así que no pueden decir Como de Ay no ya me pusieron En la otra tienda No Es el protocolo Que les están dando A seguir A las personas Que trabajan De seguridad ahí Y pues no hay que hacerles La vida más complicada Con eso terminamos Este video Espero se hayan divertido Espero que les haya gustado Espero que les sirva No se les olvide De seguirme en mis redes sociales Arroba Damián Dejesen todos Suscribirse a mi canal Picarle la camarita Para que les llegue el alerta En cuanto yo sea un nuevo video Les dejo estos dos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Y nos vemos en la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye